Bienvenidos a la ROM completa que utilicé para la guía de la Alliance Raid de World of Darkness. Raid de nivel 50 que desbloquearás mediante una sidequest perteneciente a A Real Reborn. Dicha misión te la dejaré en el comentario fijado por si quieres echarle un ojito. Por aquí arriba te dejo la guía rápida si es lo que estabas buscando, ¿vale? Pero mientras, te dejo la ROM completa y esperando que esto te sea útil, pues muchísimas gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!